Dice en el matador Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás matador? Dicen el matador, me están buscando En una fría pensión nos estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Fusil en mano, espero mi final La gana te busca matar La gana te prende matar Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vacías matador, matador Matador, matador Llegó la fuerza policial Matador, matador Mira hermano en que terminaste Por pelear por un mundo mejor ¿Qué suenan? Son balas Me atrapan Me atrapan Me alcanzan Resiste Víctor Jara No calla Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vacías matador Matador, matador Matador, matador Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vacías matador, matador Matador, matador Por el mirador Por el mirador Por el mirador